Bueno, pues ya está el parte del accidente averiguado Firma ¿Dónde? ¿Dónde pones firma aquí? No, donde te salga la polla Donde pones firma, eso lo ponen pa despistar Y yo, perdona, ¿esto es lo del curso de orientación? Pero tú otra vez, coño Hostia, perdona, tío, perdona Hombre, Chavi, ¿qué pasa? Paco, ¿qué es? ¿Qué te cuentas? Nada, ahí voy a dar una vuertecita Escúchame, ¿qué te voy a decir? Sí, a ver si vas cuidando un poquito a tu mujer Que al final, si no la cuidas tú, la va a cuidar González ¿Qué González? González, el que entra cuando tú sales Uy, qué gusto se está aquí, ¿eh, Chavi? Pero vamos, ni que lo diga, aquí se está en la gloria ¿Tú sabes que la paciencia es mi mejor virtud? ¿La qué? La paciencia, coño, sordo de mierda Hombre, Chavi, pasa Paco ¿Cómo estás? Me alegro de verte un montón Que bien te veo, ¿no? Pues estoy súper contento, mira ¿Ves las pulseras estas que me he comprado? Sí, un taco guapa, ¿no? Bueno, estos son una maravilla Pero ya no es que son los guapas que están Es que mira, si te echas tus pajillas Transforma el movimiento en energía Coño, ¿y eso funciona? Que si funciona, yo ya me he dado de baja en Endesa Hombre, Paco, ¿qué pasa? Hostia, Chavi, tío Estoy quedando alucinado, tío ¿Sabes de veces que le he dicho a Maite? Digo, ¿dónde se habrá metido el Chavi? Las de años que llevamos sin verte ¿Qué te ha pasado? Pues nada, ahí me he metido alcohólico A putero y a drogadictos Hostia, tío Bueno, pues gracias, tío, por contarme tu problema ¿Pero qué dices tú, problema ni problema, pisa mía? ¿Pero cómo estás? ¿Qué dices, Chavi? Me alegro de verte, ¿cómo estás, campeón? Pues muy bien, ahí vengo que estoy haciendo un taller de sexología ¿Ah, sí? ¿Y tú sabes lo que yo me he enterado? Que hay una gran diferencia entre echar un polvo y hacer el amor ¿Tú qué es lo que haces? Yo soy docu ¿Qué pasa? Chavi, ¿qué pasa? ¿Dónde vienes? Vengo de un pedazo de concierto, macho, de los años 80, que flipa Es que, es que, vamos, me encantan Hostia, y a mí, a mí Y, pero sobre todo, lo que más me gusta son los secretos ¿Sí? Digo, los secretos es lo que más me gusta ¿Pero mucho? Mucho, me encantan, es que me encantan Pues te voy a decir una cosa, tu mujer se está follando a los butaneros Pero yo, no te he dicho nada Hombre, Chavi Paquito, ¿cómo estás, campeón? Yo bien, ¿y tú? Pues yo bien, ahí liado, que estoy haciendo unos talleres y unos tutoriales ¿Sabes? De física cuántica y astrología Y ahí estoy liado, entreteniéndome un poquito Porque una pregunta a ti va a ser ¿Tú te crees o piensas que es posible viajar al pasado? ¿Cómo? Mi mujer lo hace cada vez que discutimos ¡No!